Bien, como las palabras introductorias del doctor Guillermo León, hay un equivo quizás en estar en la web. Yo quisiera saber de las empresas que están aquí. Voy a intentar que hagamos muy interactivo esto para poder comprender el alcance del mensaje que vamos a traer toda la mañana e interactuar permanentemente. Igual que no se nos duerman, porque esos temas tecnológicos a veces con términos hacen que le dé un poquito de pesadez. Entonces, de las empresas que están aquí para entrar a conocer el inequívoco, o mejor, el equívoco existente en tener una página web y tener una presencia efectiva y rentable en internet, quisiera saber de las que están aquí, ¿cuántas empresas tienen presencia en la web? Levanten la mano. Uno, sin miedo, levantémosla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 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 trece. Hay quizás cincuenta y algo de personas, trece, empresas están en la web. Otra vez, adelante la mano. Veinticinco por ciento. Veinticinco por ciento. El doctor Guillermo habló de una presencia de cuarenta y cinco, en Colombia. Eso es un estudio realizado, nosotros lo hicimos el año pasado, entre la iniciativa de Unión Líderes, y se consolidó con otros estudios colombianos que hace el DAVI. Es el primer estudio que se analiza sobre presencia de pymes en la internet. Entonces, tenemos un veinticinco aproximadamente. Yo voy a pedirle a uno de esos veinticinco, el que quiera y autorice que durante esta charlita que dura cuarenta minutos, me acompañe aquí adelante, para poder mirar algunas cositas y que él me diga, oiga, eso es lo que usted va a hablar, yo sí lo tengo, para ver el equívoco o no. Yo sí tengo esa presencia efectiva. ¿Qué empresa quiere? Independientemente, esto es un examen sencillo, no vamos a hacerlo quedar mal, señor. Por favor, acompáñennos aquí adelante. Mucho gusto. Luis Carlos Chaqueado. Guillermo, sorpresa es... Instituto SISPRO. Instituto SISPRO. Su web es... www.sispo.es.com. Listo. Acompáñenos acá al frente y en el transcurso de la conferencia, le voy a preguntar y usted va a decir, si yo tengo eso, no, yo no lo tengo. Y vamos a mirar...